Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics, me llamo Ada Maris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy voy a continuar analizando más productos de la nueva línea de Bavaria Bio. Anteriormente analicé la crema hidratante de día que os la dejo por aquí y en este vídeo vamos a conocer en profundidad todo sobre su crema rejuvenecedora de noche. Vamos a conocer en profundidad todo su listado de ingredientes, todas las propiedades que aparecen en el etiquetado que realmente en principio sería capaz de hacer por nuestra piel este cosmético y por último haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si realmente vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Esta línea de Bavaria Bio me parece una línea muy interesante y es que además de que sus productos son veganos y libres de plásticos, también tienen un alto porcentaje de ingredientes de origen natural y es por esto que este tipo de productos me gusta mucho analizarlos para que conozcamos en profundidad todos los activos que contiene, qué propiedades tiene cada uno de ellos y que veamos realmente qué puede hacer por nuestra piel. Y bien, como he comentado anteriormente analizé justamente la crema hidratante de día de Bavaria Bio y en este vídeo vamos a hablar y conocer en profundidad la crema de noche que nos dice que es rejuvenecedora, que nos va a ayudar justamente a rejuvenecer nuestra piel durante la noche. Lo que nos dice fundamentalmente es que es una crema anti-edad que nos va a ayudar un poquito a difuminar las arrugas y que va a actuar justamente mientras dormimos. Por lo tanto, sería para aplicar en nuestra rutina de noche. Nos dice además que esta crema anti-edad está formulada con melisa, con orquídea y con rambutal. Nos dice justamente que estos activos son gran parte de lo que nos va a ayudar justamente a difuminar nuestras arruguitas, justamente a que nuestra piel se vea mucho más tersa, etc. Así que cuando vayamos al listado de ingredientes vamos a ver en qué lugar se encuentran del listado para ver si están realmente en una proporción suficiente para poder obtener todos los beneficios de las propiedades que tienen estos activos. Además de todo esto, de ser vegana, libre de plásticos, tener además esta en concreto un 99% de sus ingredientes de origen natural. Y como hemos visto, tener justamente esta finalidad, ser una crema anti-edad, difuminar arrugas, ser una crema justamente anti-age. Vamos a ir justamente al listado de ingredientes, pero tenemos que tener en cuenta que además nos dice que va a ser apta para todo tipo de pieles, incluido también las pieles sensibles. Así que cuando vayamos al listado de ingredientes, además de ver dónde se encuentran estos activos que nos ha destacado justamente en el etiquetado, la melisa, la orquídea y el rambután, vamos a ver también justamente si realmente podría ser apto para todo tipo de pieles, incluido también las pieles sensibles. Buscaremos también si existe algún activo que no pueda ser apto para pieles sensibles, que pueda dar justamente algún tipo de irritabilidad, etc. para ver si se adaptaría así, como bien dice en su etiquetado, a todo tipo de pieles, incluidas las pieles sensibles. Antes de empezar a analizar todo su lista de ingredientes, sí que quería hablar del modo de uso, y es que nos dice que lo tendríamos que aplicar en nuestra rutina de noche, con nuestro rostro limpio, después de haber hecho nuestra limpieza facial, tenemos que aplicarlo sobre el rostro, cuello y escote. Es bastante importante que tengamos en cuenta siempre utilizar nuestras cremas, no solamente en el rostro, también en el cuello y en el escote, sobre todo cuando estamos justamente hablando de cosméticos anti-age, ya que como ya sabemos, esta parte del cuello y la parte del escote, también justamente pierden toda su elasticidad, el colágeno, la elastina, etc. Y también podemos ver aquí estos signos justamente de que la piel empieza a perder un poquito su firmeza, etc. Y es por esto que nuestras cremas faciales también se deben utilizar justamente en toda la zona del cuello y en el escote. Para el resto ya utilizaríamos nuestra crema corporal, pero sí que es cierto que en una crema facial, que estemos buscando además justamente una piel mucho más tersa, difuminar arrugas, etc. también deberíamos aplicarla en toda la base del cuello y en el escote, además de por supuesto en el rostro. Empezamos así a conocer todo el listado de ingredientes de esta crema y es que tiene en total 28 ingredientes, que son bastantes, así que vamos a ir viendo ingrediente, ingrediente, propiedades, qué puede hacer realmente por nuestra piel y finalmente veremos un poquito en qué proporción encontramos estos activos que habíamos visto en su etiquetado. Y es que encontraríamos en primer lugar el agua y a continuación encontraríamos un aceite esterificado. Este aceite esterificado tiene propiedades dispersivas fundamentalmente, lo que implica que nos va a ayudar a la dispersión uniforme del producto, sobre todo a nuestra piel, además también actúa como humectante hidratándola y algo muy importante es que este aceite esterificado es apto para pieles sensibles. Esto es muy importante tener en cuenta ya que nos decía que esta crema era apta para pieles sensibles y estamos viendo que este aceite esterificado, que está en segundo lugar estando en una gran proporción con respecto a total de la fórmula, es apto para pieles sensibles. Estamos encontrando que el segundo ingrediente que está en una gran proporción sería apto justamente para las pieles más sensibles, por lo que no deberíamos tener ningún tipo de problema si tenemos pieles sensibles que tienen tendencia a irritarse, rojeces, etc. al usar esta crema. A continuación en el número 3 tendríamos un solvente y a continuación de este tendríamos un emoliente suavizante de nuestra piel que también actúa como agente de fijación. En el número 5 encontraríamos un aceite vegetal hidrogenado que también actuaría como emoliente suavizando nuestra piel. Y a continuación de este encontramos la manteca de karité. Como ya sabemos la manteca de karité lo que nos hace es aportarnos muchísima hidratación y nutrición en profundidad. Además es muy importante que tengamos en cuenta que además de aportarnos justamente toda esta hidratación en nuestra piel también estamos frente a una manteca. Por lo tanto sí que es cierto que se podría adaptar bien a todo tipo de pieles como hemos comentado, incluso las pieles sensibles, pero justamente con este ingrediente vamos a conseguir que nuestra crema sea algo más pesada, etc. Por lo tanto para todas aquellas personas que tengan las pieles más mixtas y grasas sí que pueden sentir que esta crema queda algo pesada en su piel. Sí que es cierto que para pieles más secas justamente está más orientado a estas pieles que ya tienen una necesidad de aportar mucha más hidratación. Estas pieles que van perdiendo firmeza, etc. Y por esto justamente añaden esta manteca de karité para aportarle justamente esta textura un poquito más rica y aportarle una mayor hidratación. Por lo tanto para todas aquellas personas que quieran difuminar estas arrugas, etc. pero tengan una piel algo más grasa, esta crema sí que puede ser algo más pesada para su piel. A continuación en número 7 tendríamos el aceite de rosa de mosqueta. Realmente me encanta este activo, sabemos que tiene unas muy buenas propiedades realmente puede ayudarnos, tiene propiedades regenerativas, reparadoras, antiinflamatorias, hidratantes... Realmente tiene unas muy muy buenas propiedades y me ha gustado mucho encontrarla justamente en esta crema. Además está un poquito más abajo por lo tanto no nos va a dejar justamente esta sensación aceitosa en nuestra piel. Hemos visto que anteriormente tenemos elementos que están en una mayor proporción, pero sí que lo tenemos en una proporción suficiente justamente para aportarnos un poquito todas estas propiedades, pero no está tan arriba como para sentir la crema que tenga una sensación grasa en nuestra piel. En el número 8 tendríamos un emoliente suavizante de nuestra piel. Y a continuación tendríamos un emoliente suavizante de nuestra piel, emulsionante, que hace que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestra formulación y que también actúa como tensoactivo ayudando a la dispersión uniforme de todo el producto sobre nuestra piel. En el número 10 encontraríamos otro emulsionante, otro activo que nos ayuda a que las mezclas entre líquidos no miscibles sean estables. En el número 11 encontramos el escualano, que no es el escualeno. El escualano tiene justamente una composición muy similar a nuestra capa hidroterolipídica de nuestra piel. ¿Qué conseguimos con el escualano? Conseguimos fundamentalmente proteger nuestra piel y también mantener la hidratación de la misma. Y bien, aquí me quería detener un momento para hacer justamente un recordatorio de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y es que de momento, y es justo a partir de aquí, donde vamos a ver estos activos que venían resaltados en su etiquetado. Pero como hemos visto, hemos encontrado otros activos naturales, como podía ser el aceite rosa de mosqueta, la manteca de karité. Los hemos encontrado mucho antes que los tres activos que destacaba en el etiquetado. Hemos visto que mayoritariamente, y las propiedades que más vamos a aprovechar, van a ser de estos primeros ingredientes que hemos encontrado en una mayor proporción. Y aunque ahora justamente vamos a ver los tres activos justamente que resaltaban en su etiquetado y qué propiedades tienen, no están en una tan alta proporción como la manteca de karité que hemos visto anteriormente, o el aceite rosa de mosqueta que hemos visto que estaba un poquito más arriba en el listado de ingrediente. Dicho esto, en el número 12 tendríamos el rambután, que nos ayuda justamente con la síntesis de colágeno y el astil. A continuación, en el número 13 tendríamos la melisa, que tiene también propiedades reafirmantes e hidratantes en nuestra piel. En el número 14 tendríamos el extracto de la orquídea, que ya sabemos las propiedades que tiene la orquídea sobre nuestra piel. La verdad es que son muy buenas propiedades, nos ayuda a mantenerla mucho más luminosa. Nos aporta también justamente este poder antioxidante, protegiéndola así de los radicales libres de este envejecimiento prematuro. Nos ayuda muchísimo a que esté mucho más firme, a reafirmar nuestra piel. Realmente tiene muy buenas propiedades anti-edad justamente este activo. A continuación de estos tres activos tendríamos además la sal del ácido hialurónico, que como ya sabemos actúa como humectante, hidratando nuestra piel. Y a continuación tendríamos el aceite de girasol. El aceite de girasol tiene propiedades nutritivas, tiene también propiedades humectantes, hidratando en profundidad nuestra piel y también reparador. Dicho esto, no tenemos que olvidar que también el aceite de girasol justamente también puede tener estas propiedades calmantes sobre nuestra piel, también haciéndola ideal justamente para pieles sensibles que tengan tendencia a irritarse, etc. A continuación en el número 17 tendríamos el extracto de romero. El extracto de romero tiene fundamentalmente acción anti-inflamatoria y por otro lado también nos ayuda a cicatrizar nuestra piel. En el número 18 encontraríamos la glicerina, un humectante que nos ayuda justamente a mantener nuestra piel hidratada durante mucho más tiempo. Y a continuación de este encontraríamos un emoliente, suavizante de nuestra piel. Y bien, del ingrediente 20 al ingrediente 28 no me quiero detener en ingrediente a ingrediente. Lo que encontramos fundamentalmente son reguladores del pH, encontramos también conservantes, encontramos un perfumante y encontramos fundamentalmente estabilizadores justamente de las emulsiones para que esta mezcla, esta formulación sea estable. Dicho esto, haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta ahora, sí que podemos decir que la composición de este producto es una buena composición. Recordemos además que además de ser vegano y ser 100% libre de plásticos, además el 99% de sus ingredientes era de origen natural. Hemos visto que tiene muchos activos justamente naturales, tenemos unas muy buenas propiedades, tenemos algunos activos que no son tan comunes, encontraron justamente en los cosméticos, que le dan un poquito esta diferenciación con respecto a otros cosméticos, cosa que también me ha gustado mucho. Y las propiedades justamente también que tenían estos activos también me ha parecido muy interesantes. Hubiese sido ideal justamente que estos activos que venían resaltados en el etiquetado, hubiesen estado un poquito más arriba en el listado de ingredientes para aprovechar al máximo sus propiedades. Pero hemos visto que sí que tenemos justamente que esta crema nos va a aportar muchísima, muchísima hidratación en profundidad, sí que nos va a ayudar a mantener nuestra piel más suave, pero sí que es cierto que en cuanto a firmeza, a notar nuestra piel mucho más tersa, etc., nos va a ayudar un poco porque sí que tiene activos que así lo pueden hacer, pero es cierto que no se encuentran en mucha concentración con respecto al total de la fórmula. Es cierto que para difuminar estas pequeñas arrugas, líneas de expresión, arrugas que no son muy profundas, aportando justamente una hidratación en profundidad, sí que podemos sentir como estas pequeñas arrugas se atenúan un poquito. Y es por esto que esta crema justamente tiene tantos activos emolientes y humectantes, suavizantes de nuestra piel e hidratantes en profundidad para justamente darnos esta sensación rellenadora de las arrugas, justamente aportando esta hidratación a nuestra piel. Y bien, y ahora que ya hemos visto todo su listado de ingredientes, todas las propiedades que nos indicaba en su etiquetado y hemos visto todos los activos justamente que tiene en su composición, vamos a conocer el precio para hacer una valoración de la relación calidad-precio y ver si realmente vale la pena. Y es que esta crema cuesta, ronda más o menos entre los 4,50€ a los 6€ aproximadamente por 50ml de capacidad. Sí que tengo que decir que contando que tenemos 50ml de capacidad, que no es una gran cantidad, 4,50€, 6€ puede parecer un precio algo elevado. Es cierto que tenemos unos activos algo más innovadores, tenemos muchos activos de origen natural, tenemos muchos extractos naturales con unas propiedades muy diferenciadoras con respecto a otros productos y es por esto que el precio es algo más elevado. Sí que es cierto que vamos a notar nuestra piel mucho más hidratada, sí que es cierto que nos va a ayudar a suavizarla. Es cierto que es una crema algo más rica, que se va a adaptar mucho mejor a pieles más secas, etc. Y sí que es verdad que podría adaptarse bien a pieles sensibles. Dicho esto, sí que el precio puede ser algo elevado. Sí que si lo encontramos por 4€, 4,50€ por los 50ml, contando con la composición que tiene, realmente me parecería que la valoración en relación calidad-precio sería buena. Si vamos a unos 6€ por 50ml, sí que podría ser un precio algo elevado. Pero realmente los activos que contiene son buenos activos. Es cierto que los activos que venían resaltados no estaban muy arriba en el listado de ingredientes, pero sí que tiene justamente estas propiedades, estos beneficios, que nos puede ayudar un poquito a mantener nuestra piel algo más firme, etc. Aunque fundamentalmente, su actividad fundamental, va a venir por los primeros ingredientes que estaban más arriba. Ya hemos visto que teníamos humectantes, como hemos visto, y también emolientes en la composición. En general, tiene una muy buena composición, además recordemos que un 99% de sus ingredientes era de origen natural, así que el precio nos puede parecer algo elevado, pero es cierto que la relación valoración calidad-precio realmente vale la pena. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejarais en los comentarios si ya conocíais este producto, si habéis probado este producto de Bavaria Bio o el hidratante de día justamente, ¿qué tal os han funcionado? ¿Conocéis más productos de Bavaria? Si os gustaría que analizara más productos de Bavaria. De Bavaria Bio, de otras marcas, que hiciera comparaciones, etc. Por favor, dejádmelo todo aquí en los comentarios. Y ya sabéis que para dudas algo más personales, inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!